¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva sesión de la Sociedad de las Pesadillas. ¡Uuuuh! Ya no se le ocurrió a Jena. Ya tenemos el mood, ya se siente acá tenebrosa la cosa. Bueno, el día de hoy me acompañan mis compañeras de la Sociedad de las Pesadillas, que si ya han visto los videos, pues ya las conocerán, pero si no las han visto. Aquí de este lado está... Renata, ¿cómo están? No sé qué hace aquí porque este no es su canal. Verdad, no es mi canal, no tengo idea. Y luego aquí tenemos... ¡Alaska! ¡Alaska, nuestro integrante recurrente! Es lo más importante. Así es. Bueno, yo soy Andrea. Y relevante. Y relevante al lado, después de esta presentación también la cosa. Y luego tenemos a... ¡Clau! ¡Hola! Y yo, Sebuy Tijera. Y bueno, el día de hoy les hemos preparado un tema buenísimo. A mí la verdad creo que es el tema que más me ha gustado hasta ahorita. Exorcismos. O sea, son historias reales de exorcismos que sucedieron en nuestro planeta, en la vida. Sí. Es el tema que más me ha dado miedo de los que hemos elegido. Sí, está bueno. Esto sí me da miedo porque siento que sí, de verdad puede pasar. No, no, no. Yo en la persona sí creo. Escríbanos aquí abajo. Creen que los exorcismos son reales. Son casos que de verdad pasaron y que algunos inspiraron hasta películas. Bueno, esta es la sesión número 4. ¿Y quién quiere empezar? Bueno, creo que yo nunca he empezado. ¡Empieza! Ok. Ok, mi historia se desarrolla en 1928 en Iowa. Este exorcismo fue practicado por uno de los padres reverendos como más conocidos en su época por hacer exorcismos. En todas las historias en las que me informé mencionan que fue el primer exorcismo aprobado por el Vaticano. ¡Oh, Dios mío! El padre de Teo que es Reisinger. Teo, así le vamos a llamar. Tuvo una llamada de una pequeña comunidad que se trataba de una chica que pues estaba teniendo el carácter muy extraño, comportamientos raros, la voz le cambiaba y que pues no era ella y la comunidad estaba asustada. La chica se llamaba Ana Eklund. Resulta que la chica estaba poseída. El padre exitosamente hace el exorcismo de esta chica. Lo curioso es cuando el padre Teo 40 años después recibe una llamada, esta misma chica está teniendo secuelas. ¡Ay, no! El padre otra vez regresa a Iowa. Esta vez la ve en un estado súper, súper mal. Su cara ya estaba destrozada, estaba toda hinchada, mil rasguños, no era ella, gritando cosas muy, muy, muy feas. Y el padre se asustó. O sea, era algo que tenía que preparar más. Habló con su superior de la iglesia para transferirla a una iglesia en Wisconsin. Y ahí poder hacer la práctica porque él estaba seguro que necesitaba ayuda de más gente. El padre Teo pues organizó a muchos como voluntarios de la misma iglesia para que apoyaran en este exorcismo. Reclutó a las hermanas más fuertes, así dice la historia, para que ellas la ayudaran a sostener a la chica porque la tenían que tener así anclada a la cama, entonces necesitaba que la estuvieran deteniendo. Este exorcismo duró veintitrés días. Veintitrés. Sí, sí, sí. Decía que la chava estaba vomitando mucho y que ni siquiera había comido nada, pero que estaba vomitando muchas cosas y empezó a levitar, entonces pues ya no eran cosas normales, estaban muy asustados. Y en su desesperación el padre Teo grita, ¿quién te tiene poseída? Muchas voces empezaron a salir y esta Ana dice que son muchos demonios los que están adentro, pero a la cabeza estaba Belzebú y pues si ustedes están informados, Belzebú es Lucifer, es el diablo. Y empezó a cuestionar a Belzebú que qué quería hacer con ella, que por qué estaba así y en eso Belzebú le dice que el padre de esta Ana es quien la había maldecido, su propio padre. Le dice que tiene planes con Ana orillarla a que ella se suicide, que se la quería llevar al infierno junto con su padre y hacerla su concubina, porque su padre pues ya había fallecido. Las monjas dejaron de ir a partir de ciertos días, pero él no se rindió con Ana y un 23 de diciembre por fin lo logró, los demonios retrocedieron. Muchos testigos dijeron que se escuchó como voces empezaron a salir de Ana gritando los nombres de cada uno de los demonios. De repente ella se para así como si nada y se desmaya. También las fuentes dicen que lo primero que dice el padre Teo desalabado sea Jesucristo. Y pues así termina este exorcismo, el padre pudo salvar a Ana. Y todavía dicen que en la comunidad donde ella vivía se conserva una de las puertas de esa casa y que se pueden apreciar las garras de ella intentando escapar. Ay, qué te digo. Qué creepy. Social de las Estrellas, visita el pueblo. Ok, mi historia es la de Annelise Michel. Y esta es la historia que inspiró la película y toda la historia del exorcismo de Emily Rose. Esto fue en 1968, la mayoría de nuestra historia va a estar en los años 70. Y bueno, todo comienza con Annelise teniendo diferentes ataques, episodios psicóticos. La gente no sabía qué estaba pasando, le daban como convulsiones y al parecer tenía una especie de condición mental. Lo que hacen es llevarla al doctor. Por más que la medicaban y por más que hacían y por más que la trataban y por más que hacían pruebas y pruebas y pruebas, no funcionaba ningún tipo de medicamento. No sabían exactamente qué estaba pasando, por qué tenía esos ataques, por qué es que tenía como todos esos episodios. Y poco a poco se fueron dando cuenta que lo que ocurría era que ya empezaba a tener cierta aberración por las cosas religiosas. Y empezaba a maldecir el nombre de Dios, empezaba a no querer ir a la iglesia, no querer ver cosas de la cruz ni nada. Así que después de un tiempo de que ya ningún medicamento estaba funcionando, se acercan a la iglesia católica. Primero se comunican, explican la situación y al principio la rechazan. Dicen como, no, ¿sabes qué? Es muy probable que sí sea una condición mental, no nos gusta como aventarnos a cualquier caso y todo. Pero esto sigue avanzando y sigue continuando por bastante tiempo hasta que finalmente un arzobispo dice como que, bueno, a ver, déjame reviso el caso. Confía ya en los padres y dice, ok, voy a mandar a dos sacerdotes con ustedes para que vayan y se encarguen de la situación. Uno de ellos era el padre Ernest Alt y pues empezó a tratar a Annelise. Pasa que por más que intentan, no funciona, el tratamiento tarda y lo peor de todo es que esto dura años, chicos. Cuando empiezan a preguntarle que quién está dentro de ella, ella menciona que hay seis demonios diferentes dentro de ella, lo cual me parece interesante porque ustedes se fijan, es un seis que por lo regular se asocia con el demonio. Entonces comenta que dentro de ella está Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Hitler, Nerón y un sacerdote que había sido muy corrupto. Lo cual también es interesante porque esta chica no tenía cómo saber sobre ese sacerdote y sin embargo decía que estaba dentro de ella. Estaba diciendo cosas en otras lenguas y poco a poco su apariencia iba deteriorándose muy, muy fuerte. La familia decía que no tenía explicación de lo que estaba pasando, todo el tiempo estaban asustados y como les digo, esto duró años. No había nada que lo controlara, ni los rezos de los padres, ni las medicinas, nada estaba pudiendo ayudar a Annelise. Después de muchos, muchos años pensaron que ya tenían como el exorcismo, pues ya habían hecho, que sí lo habían logrado exorcizar. Sin embargo, ella estaba muy, muy débil y tiempo después muere. Y aquí es una situación que me pareció interesante del caso. Es que no se sabe si sí fue un asunto paranormal, un asunto demoníaco o si fue una situación de negligencia médica. Porque una vez que Annelise fallece, hacen la autopsia. Y en la autopsia se revela que por más de un año ella estuvo muy mal nutrida. No se le daba de comer, no se le daba agua, estaba pero muy, muy mala. Tenían totalmente encerrada, prácticamente encadenada, sin recibir ni alimento ni nada de sustento. Entonces lo que hacen es, y aquí esto es como que a un lado un poco distinto. Llevan a juicio a los padres y llevan a juicio a los sacerdotes. Y pues los juzgan bajo homicidio por negligencia. Y van a la cárcel. Porque dicen de que no, sí, o sea, eso estuvo muy mal. La chica estaba enferma, la chica no se le estaba dando ningún tipo de cuidado. Y simplemente la tenían ahí toda torturada. Entonces las alucinaciones, cualquier cosa pudo haber sido producida por el que pues no estaba comiendo ni nada. Curiosamente los padres, uno de ellos, el que era el que les comento que se llamaba Ernest Alt. Comenta que él sintió que tal vez sí se equivocó, que tal vez no era un demonio el que la tenía ella. Y que tal vez era una situación médica. Dijo que él había sido consumido por la vanidad, que pensó que la podía salvar y que no lo hizo. Entonces se sintió muy culpable. Su sentencia fue reducida a tres años, pero no lo habían condenado por seis. Al principio sí se le intentó dar un seguimiento médico y no funcionó. Entonces la verdad es que hasta ahora como que la gente está dividida sobre cuál es la verdad. Si fue un caso demoníaco tal cual y simplemente no se le pudo salvar. O si de verdad fue un caso médico que no estaba siendo tratado de la mejor manera. Ok, pues a mí mi historia me parece muy interesante porque sí tiene que ver con exorcismos. Pero no tanto con la víctima, sino con el exorcista. Voy a hablar de un exorcista muy famoso que se llama Malachi Martin. Él realizó tantos exorcismos que se hizo famoso por ello. Incluso decidió escribir un libro contando como sus exorcismos más fuertes. Y eso lo llevó como a una fama extraña en el que muchos lo respetaban, pero otros decían que era un farsante. Que sólo estaba inventando cosas para dárselas de Salvador. En su libro que se llama El rehén del diablo, dice que está tan familiarizado con Lucifer que hasta conoce su aliento. ¿Qué? Y que puede identificar las voces de varios demonios. Pero en su libro él describe las fases de un exorcismo. Porque ha hecho tantos que dice que un exorcismo se compone de cuatro fases. La fase inicial que es cuando el demonio decide qué cuerpo tomar y toma el cuerpo. Dice que esto sucede solamente si la víctima le da permiso de entrar. A veces no es voluntario, a veces es cuando una víctima está muy débil y el demonio aprovecha eso y lo toma como permiso. Entonces se apodera el cuerpo. Esa es la fase 1. La fase 2 es cuando ya otras personas fuera empiezan a notar algo raro. De que se está comportando extraño, esta persona no era así. Y ahí es cuando se puede identificar y es cuando es más fácil sacar al demonio. Pero casi nadie reacciona en esa fase. De la exorcismo. Ajá. La fase 3 es peligrosa porque ya es cuando el demonio puede tomar la voluntad de la persona. El demonio ya puede hacer cosas que la persona no haría. Y por lo general es cuando los familiares se dan cuenta de que hay algo raro. Para esta fase ya es más difícil expulsar al demonio, pero sí se puede. En cambio, si llega a la última fase, que es la fase 4, que es la de una posesión perfecta. Así la nombró Malakai. Es casi imposible sacar al demonio y si lo sacas probablemente la víctima muera después. Y siento que eso pudo haber pasado con lo que nos acabas de contar. Es una cosa que ya por completo tomaron a la persona. Ajá. Y que ya no queda casi nada de la persona. Y si lo sacas para la persona ya es mortal. De hecho, su libro existe y ahí narra cosas mucho más interesantes. Y lo pueden conseguir todavía. Yo lo busqué. Está a la venta. Y el libro es tan bueno que hicieron un documental al respecto sobre el padre. Entonces lo pueden buscar. Está en internet. El documental se llama El Ren del Diablo igual. Para darle sabor a la historia les voy a contar uno de los exorcismos que realizó el padre Malakai Martin. Este es el exorcismo que al parecer dio origen a la historia del hombre torcido. ¿Recuerdan que ya es una historia? ¡Ah, qué raro! Salió con los barres. ¡Ay, no! Todo sucedió con un profesor de psicología. Y él una noche tuvo un sueño donde se vio a sí mismo realizando un ritual. Inexplicablemente cuando se despierta, él dice que como que escuchaba voces que le decían que tenía que realizar ese ritual. O sea, que ese sueño fue como una promulición y que tenía que hacerlo. Entonces el profesor realiza el ritual y ahí es cuando le da permiso al demonio de que entre. El demonio entra y los estudiantes del profesor son los que empezaron a notar que el profesor estaba raro y que a veces no iba a clases. Y cuando iba todo muy extraño, los dedos del profesor se empezaron a alargar y su cuerpo también. Y la gente que lo veía lo describía como torcido. O sea, decían que ya no parecía humano, que parecía un hombre torcido. Decían que tenía una fuerza sobrehumana, o sea, que era imposible que pudiera hacer esas cosas. Podía lanzar gente metros y ahí fue cuando ya le hablaron al padre Malakai. Pudo liberar al profesor y el profesor le contó lo del ritual. Es uno de los exorcismos de los que más se enorgullece. Y pues les digo, fue el que dio origen a esta historia del hombre torcido. El padre Malakai murió años después y se cuenta que su último exorcismo fue a una niña de cuatro años. Que estaba poseída por el mismísimo diablo. Malakai logró sacar al diablo del cuerpo de esta niña y el diablo le juró venganza. Una semana después, Malakai en su casa se cae y lo llevando al hospital y queda en coma. Pero antes de caer... Me estaba... Ajá. Pero antes, pero antes de quedar en coma, le dice a uno de sus amigos cercanos que el diablo fue quien lo empujó. Que él vio al diablo y que el diablo lo empujó. Después de eso queda en coma y muere. Dios. Y ahí quedó el padre. ¡Qué fuerte! Su historia está muy... Sí, el diablo dijo ya. Ya fueron muchos que me quitaste exorcizados, así que no. Bueno, mi historia es sobre el primer caso que se fue a juicio de una posesión en Estados Unidos. Este caso es como medio extraño porque primero empezó un niño de 11 años estaba en una familia en Estados Unidos en los ochentas. El niño no veía nunca cosas de miedo, no era como un niño así. Y empezó a tener muchas pesadillas. Y veía a un hombre que era como un hombre bestia, se lo escribía el niño, que en la noche le decía cosas. Pero luego se empezaban a intensificar estas pesadillas. Se empezaban a hacer todas las noches y el niño estaba muy asustado. Y luego le empezaban a dar impulsiones mientras estaba dormido con esta pesadilla. Entonces como que los familiares empezaban a rotar para estar con el niño. Y el niño tenía una hermana, una hermana mayor, que el hermano mayor tenía un novio. El niño se llamaba David. El novio de la hermana se llamaba Arne Johnson. Se estaban rotando todas las noches para quedarse con el niño. Luego empezó a recitar citas de un libro que se llama Paraíso Perdido. Y es un libro que habla de Lost Paradise. Hablan de la ciudad de los demonios. Es de Merton. Sí, de Merton. Pero ella nunca había leído ese libro. De hecho empezó a decir citas, los papás sabían de qué estaba hablando. Claro. Fue de qué es esto. Entonces buscaban lo que estaba diciendo que era este libro. Y dijeron de qué es qué. O sea, el niño jamás. Ni libro. ¿De dónde lo sacó? Ajá, ¿de dónde lo sacó? Si antes en internet, no. En los 80, entonces era de dónde? ¿Qué? Entonces estaban muy estresados. Fueron con la... Cuando empezaron a hacer cosas bíblicas, fue que ok. Entonces fueron con padres. El parroco y la iglesia les dijo de que esto está muy extraño. O sea, vieron con el niño, vieron todo el caso. Yo no puedo ayudar. Pero sé de esta pareja que hay muchos cosas paranormales. Y pues está muy popular ahorita. Y somos guada. Mi pareja favorita. Aquí somos más. Esta pareja ya había trabajado con el de la iglesia. Como que sí le creyeron, fueron a Connecticut. Vieron todo el caso con el niño. Fueron con David. Lorraine dice que el niño sí estaba muy extraño. Lorraine veía como los demonios. Entonces es que mientras lo estaba entrevistando a su esposo, ella veía como una sombra oscura atrás de él. Y que el niño estaba diciendo que odiaba cuando el demonio le agarraba el cuello. Y ella lo estaba viendo. Imagina que tu hijo está diciendo esas cosas. Yo estoy aterrada. Es como no. Estás solo. Porque miedo aparte de que ser Lorraine, y de que el niño está diciendo eso. Y tú mientras estás viendo literalmente. Bye, bye. Empezaron a hacer todo lo del exorcismo. Pero en un momento de desesperación, mientras estaban en el exorcismo, el novio y la hermana, le empezó a insultar a los demonios. Y le empezó a decir que son súper débiles, no pueden hacer nada, salganse cobardes. ¿Para qué lo sufre todo? No sé. Entonces Lorraine estaba muy preocupada. Le fue que no, no hagan eso. Lograron sacar a los demonios. Todos lo que desean es, o sea, ocupar el cuerpo de un humano, ¿no? Entonces cuando ven la posibilidad de uno, todos se ven. Todos se ven. Bueno, a ese niño luego estaban poseyendo 43 demonios. O sea, el mundo se quedó en un demonio. Eso sí parece un problema. Todos estaban aquí. Fueron tres rituales de exorcismo que tuvieron que hacer, para poder sacarle a los demonios. El último fue donde el novio empezó a retarlos, y que estaban muy desesperados. Entonces Lorraine fue que no, nunca debes de retar a un demonio. Después el niño ya estaba bien, ya pasó todo, ya no vuelve a tener sueños, ya no vuelve a tener ataques de epilepsia, nada. Pero luego la hermana se fue a vivir con el novio. Y dijeron que el novio, evidentemente, empezó a estar muy raro. Ay, no. Están siendo común, chicos. Ajá. Sí, no. Un carretón de mono. Sí. Espero que adapten este exorcismo a las películas. A gustar el padre. Ajá. Una vez, creo que era la prima de ella o de él, no sé, o una amiga. Fue a la casa de ellos, y yo como, él se empezó a pelear muy fuerte con ella, y él estaba siendo muy agresivo, y nunca había sido así, entonces fue como, ok. Y luego empezaba a hacer como ruidos extraños en su garganta, y empezaba a hacer como grumidos. Pero un día, estaban en su casa, estaba la amiga, estaba ella, la novia, estaba el novio, y estaba el casero de su casa. O sea, fue a verlos, para ver si todo estaba bien, empezaban a tomar, pero no estaba borracho, empezaban como que tenían una junta normal fiesta, tranquilo. Ahora, el novio, empezó a tener como que un episodio de mucho enojo, agarró un cuchillo, y apuñaló el casero. ¡No! El pobre casero. Sí, y lo mató, lo empezó a apuñalar muchas veces en el estómago. ¿Qué? Y la novia y la amiga estaban muy, muy asustadas. Se fueron, el chico estaba bien, después de que mató al casero. Entonces, los abogados estaban diciendo, es que no tuvo una posesión de demonio, y lo trataron de llevar a juicio así. El abogado se esforzó mucho, checó como, si había algún otro caso en el mundo, que se fueran a juicio por posesión de demonio. Creo que había ido uno a Inglaterra, pero no llegó hasta el juicio, entonces no podía ver cómo lo hicieron. La grabaron a los Warren, los Warren fueron a testificar, dijeron todo de que sí, es que si hay un demonio, y sí los retó, y es como muy común. Pero, en la corte de Estados Unidos, dijeron que eso no puede ser probado. Claro. No había nada para probar que estaba siendo poseído. Sí, claro. Lo sentenciaron a 20 años, en la cárcel. El niño era muy bueno, y no hizo nada malo en la cárcel, y por cualquier comportamiento salió a los 5 años. Oh, wow. Y ya no volvió a hacer nada. O sea, nunca en su vida volvió a tener otro episodio. No, ya no volvió a pasar nada, después de matar a alguien. Oh, o sea. Pero, pues, lo volvieron a matar a alguien. Sí, claro. Ya estaba condenado su alma. Ya estaba corrompido. Ajá. Su alma ya estaba condenada, y eso dijo Lorraine, que ya hicieron su cometido. O sea, mátate o mata a alguien, y ya me importa. Bueno, la historia que yo les traigo, es una historia que basó a la película aclamada de El Exorcista. Oh. Sí, en la película original tenemos a una niña que es poseída, pero en la historia original es un adolescente de 14 años, y la iglesia le puso un pseudónimo, el cual es Roland Doe. O sea, no tenemos un registro de su nombre verdadero, porque era para proteger su identidad. En la casa en la que viven, sobre todo en la habitación donde vivía la abuela, que ya murió, empieza a escucharse ruidos, y se dan cuenta que había un cuadro con Jesús, y estaba todo torcido. Se escuchaban golpes detrás de la pared, como si fueran los que estuvieran moviendo el cuadro. ¿En qué año fue esto? En 1949, si no me equivoco. Wow. Sí, y en 1970 y algo fue como se hizo la película. Dejan de escucharse esos golpes, pero se escuchan que hay arañazos detrás de la pared, de pared de madera. Días después, 11, para ser exactos de que estaba pasando esto, la tía de Roland muere. Resulta que esta tía le había enseñado a Roland como usar la Ouija. ¿Qué? Sí. Error. Raisa vertió. Sí. Yo no sé si por eso murió ella, no te especifican por qué murió ella. Después de que sucede la muerte de ella, Roland trata de contactarla con la Ouija, lo cual pues todos sabemos que es muy buena. Raisa, si muero me vas a contactar con la Ouija. Roland se empieza a volver muy callado, se ve triste, deprimido, no habla, no convive, se empiezan a mover muebles, así las cosas empiezan a temblar y así. Empieza a tener comportamientos extraños, empieza a tener arañazos, que le aparecen solos en su cuerpo, se siguen moviendo estas cosas en la casa, y un reverendo escucha esta situación y decide ir a la casa para ver. Entonces el reverendo con sus propios ojos ve todo, ve como se empezaban a mover las cosas, como este chico estaba así como todo arañado. Entonces lo que hace es contactar a un sacerdote que ya tenía experiencias con exorcismos y cosas así, porque pues fue lo que él pensó que era, ¿no? Llega esta persona para conocer a Roland a su casa y al subir las escaleras, él llevaba en su mano una botella de agua bendita y llevaba unas velas prendidas con fuego. Antes de entrar al cuarto, la botella de agua bendita explota y las llamas de las velas se hacen súper altas. ¡Ay, guau, no! Ajá. Él ya no necesitó como más pruebas para eso, fue que, ok, sí hay algo extraño aquí. Entonces el sacerdote contacta al arzobispo de Washington para pedir su aprobación para que se realizara un exorcismo y aparte para trasladar el niño a un hospital manejado por jesuitas y por monjas. Y lo atan de las piernas y de los brazos y entra el sacerdote vestido acá pues con su traje de sacerdote, con su cadena. Y apenas entra Roland, empieza a decirle en una voz, le dice en latín, sabes que soy un demonio, ¿para qué vienes a molestar? Y le dice, quítate la cruz que traes. Obviamente pues no le hace caso. Entonces lo que empieza es hacer este, a rezar y a preparar como las oraciones para el exorcismo. A este Roland se le empiezan a marcar puras palabras en diferentes lenguas. En una de esas se empieza a desesperar tanto que logra zafarse de una mano de donde estaba atado y agarra como una pieza metálica del somier, que es como la parte baja de la cama, y le corta así en el brazo al sacerdote y le crea una raya así súper larga, le tuvieron que hacer 100 puntos. Entonces el exorcismo se suspende y la familia decide llevárselo como una casa de un familiar en Missouri. Llegan a la casa de Missouri y el anzobispo manda a dos sacerdotes especialistas para que realizaran un exorcismo secreto con el niño y que llevaban en un diario todo lo que iba sucediendo. Entonces en una de estas sesiones empiezan a rezar con este Roland y todo iba muy tranquilo. O sea, él no se portó mal, no dijo corsarias ni nada, estaba tranquilo. Salen de la habitación y se escucha un ruido súper fuerte. Entonces cuando entran, un librero de 25 kilos estaba bloqueando la puerta, pero él estaba atado. O sea, no había posibilidad de que él moviera eso, ¿no? Entonces logran mover el librero, entran y la cama se estaba tambaleando, se estaba todo así... Y entonces lo que empiezan es echar agua bendita, rociar agua bendita por todos lados y no se calma. Empiezan a decirle pues palabras de la Biblia, que quieren expulsar al demonio y entonces el demonio empieza igual a arañar así por todos lados del cuerpo y empieza a escribirle en... Bueno, no voy a estar señalando, pero en su parte pública empieza a poner una X y poner Go. Y entonces le empiezan a preguntar que quién es y empieza a poner infierno en el pecho de él, escrito así con arañazos y nada más decían como rencor, malévolo, o sea, decían puras palabras así, no decía como quién exactamente era. De hecho, nunca se menciona quién era. A lo largo de todas estas sesiones, Roland se empieza a deteriorar, está siempre cansado y se ve mal. Después de tener muchas sesiones con los sacerdotes, llega por fin la última sesión. Uno de los sacerdotes lleva una estatua de San Miguel venciendo al dragón. Mientras están diciendo las letanías y toda la cosa, de pronto la voz de este Roland, que durante todo este tiempo había sido demoníaca y así, suena como una voz nueva, pura, así clara, diciendo Satanás, sal de este cuerpo, soy San Miguel. Así. Y entonces, durante ese periodo, este chico empieza a contorsionarse y después cae. O sea, cae, pero esa caída a los sacerdotes les transmite como una paz. Ok, ya salió. Y sigue. El chico responde con su voz normal diciendo, se ha ido. Wow. Después de esta situación, resulta que Roland puede hacer su vida completamente normal. Se casó, tuvo hijos, no tuvo ninguna repercusión sobre esta situación. La persona que escribió el libro del exorcista leyó en un periódico sobre la historia, fue a checarla a no sé qué iglesia donde tienen todos estos documentos, leyó todo y dijo que decidió cambiar un poco la historia para su libro, convertió en una niña, etc. El final está muy diferente. Sí, muy diferente. Así terminó la historia. Qué loco. Ay, qué bueno que terminó bien. Sí, yo hubiera pensado que iba a terminar ahora. O sea, un ángel tuvo que interceder. Sí. Y, ok, eso ya fue todo en el video de la sociedad de las pesadillas de esta ocasión. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les causen sueños complicados y oscuros. Déjenos en los comentarios si ustedes creen en los exorcismos, si no creen y también ideas de qué temas podemos tomar para los siguientes videos de la sociedad de las pesadillas. Oigan, pero en serio, déjenos ideas. Por favor. Siempre les pedimos ideas y casi no hay. Y las, pero si las tomamos. Sí, las que hay, las que hay, las hemos tomado. Claro, sí, sí, sí. Entonces, déjenos todas las ideas que se les ocurran. Ajá. No olviden ponerle un me gusta, activar la campanita, suscribirte y seguirnos a todos. Aquí van a estar apareciendo todas las cuentas de Instagram de cada uno para que nos sigan. Y pues sí, esperamos que les haya gustado. Este fue todo y nosotros los vemos en la próxima reunión de la sociedad de las pesadillas. ¡Gracias!